¡Muy bien, amigos! Estamos de regreso y como lo había prometido, Juan Carlos Oganes está aquí. Él es productor, director y realizador de Glorias del Pacífico. Esta extraordinaria producción nacional, en realidad la primera película sobre este momento histórico y glorioso para el país y vamos a conversar cómo nos va. Él está en una gira, al principio dije, solo en diferentes regiones, pero también aquí en Lima y queremos que nos cuente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Carlos. Hola, hola. Gracias por la invitación y a todos los que están viendo ahorita por las redes. Glorias del Pacífico se estrenó... Un 6 de noviembre del 2014 en salas comerciales. ¿Y cuál fue la respuesta del público? ¡Uf! Las salas se llenaban en su mayoría. Era muy, muy bonito y hasta ahora se ve, ahora que estamos en gira nacional independiente, ese culto que se ha vuelto a la película. Una película como de culto, ¿no? Entonces la gente viene y aplaude y muchas veces llora, ¿no? Eso no se ha visto en una película nacional, ¿no? Y creo que es un momento importante, ¿no? Porque conversamos, es revísimo antes de salir en cámaras, que lamentablemente en la educación peruana se están dejando de lado cursos como la historia y que no se está profundizando lo necesario para conocer cuál ha sido nuestro pasado, que de alguna manera somos consecuencia de nuestro pasado. En nuestra generación, por ejemplo, había un curso independiente de Historia del Perú. Claro, claro que sí. Ahora lo han juntado, creo, en personal social y es solamente un pedacito junto con geografía y literatura y algo así. Entonces, si a nosotros al menos nos enseñaban más o menos, imagínate ahora, ¿no? Y es importante, ¿no? Que se enseñen esos cursos. Y no solamente historia, sino también esos de literatura, etcétera. Se enfatizan bastante en ciencias numéricas, que no tengo nada en contra de matemáticas, etcétera. Pero esos cursos, por ejemplo, música, literatura, arte, historia, forman seres humanos. Exacto, claro. Y eso es muy importante. Nos ayuda a pensar también. Y eso es lo que falta mucho en el país, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, esta producción es única, ¿no? Porque yo recuerdo mucho en el Canal del Estado una especie de serie, ¿no? Nuestro cero es de la Guerra del Pacífico. Nuestro cero es de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y me gustaba verla una y veinte veces. Pero desde entonces no hubo nada más. Claro, esa serie justo se hizo cuando salíamos del gobierno militar, de Morales Bermúdez. Y lo pasaban en toda la década de los ochentas en el Canal del Estado, ¿no? Entonces, a muchos de nuestra generación nos marcó mucho, ¿no? Y yo no sé si en especial, en mi caso, yo vivía en Tacna en esa década. Y yo siempre lo digo, hasta en el speech, que hago siempre antes de cada función. A mí me marcó muchísimo en una edad muy impresionante, porque mis mejores años de infancia las pasé en Tacna. Y Tacna tiene ese fervor patriótico bastante fuerte, a diferencia de otros lugares del país, ¿no? Tenemos mucho que aprender de Tacna, en verdad, de amor a la patria. Mucho, mucho. Ahora, producir en el Perú siempre es difícil, ¿no? Imagínate de guerra y de historia. Eso te iba a preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuánto esfuerzo ha significado esta producción? Bueno, a diferencia... Mira, tengo como un poquito más de 20 años en esto, de dos décadas. Y ya en otras películas que he hecho anteriores, nunca he encontrado tanto problemática y trabas como para hacer Gloria del Pacífico. Buscar el auspicio, sobre todo. No, era más fácil conseguir para otras películas anteriores que he hecho, pero aquí sí ponían trabas o condiciones, ¿no? De que lo haga de esta forma, o que el guión lo altere aquí, etcétera, ¿no? Y tuve seis años de investigación histórica, desde el 2004 al 2010, previos, con historiadores chilenos y peruanos para hacer lo más imparcial posible. Pero aún a pesar de eso, y que les decía, bueno, me imagino que es que como no había jurisprudencia de que nunca se ha hecho así, y el guión puede decir cualquier cosa, y al momento de la hechura, pudo haberlo hecho de una forma muy confrontacional, trataban de minimizar un poco esto. Y yo digo, mira, si he hecho seis años de investigación histórica, estoy contando la realidad lo más cercano posible, ¿por qué voy a alterar la historia simplemente para que me den dinero? Entonces yo decía, no, y me cerraba en eso. Entonces ellos me decían, ok, no te voy a apoyar. Si no aceptas nuestras condiciones, no te apoyamos. Entonces ahí es que decidí yo financiarlo completamente, ¿no? O sea, deshacerme de todo lo que tenía para poder sacar hasta el último centavo y poder hacerlo de forma independiente. Y gracias a Dios funcionó. Ha sido un éxito. Sí, gracias a Dios es así. Y hasta ahora, mira, casi cuatro años de gira nacional e independiente por casi todo el país, o donde pueda yo ir con mi peculio, nos va bien en general, ¿no? Es una batalla cuesta arriba, de verdad. Porque sin tener apoyo de la empresa privada y del Estado y hacerlo solito como un ciudadano de a pie, como cualquier persona que está viendo ahorita... Es muy difícil. Sí. Claro, es una gesta también, heroica también. Por eso lo llamamos peregrinaje patriótico, más que gira nacional. De acuerdo. Pero antes que nos cuentes sobre ese peregrinaje, la guerra con Chile no se encuentra en medio de una inestabilidad política tremenda, ¿no? Y qué analogía podemos encontrar con nuestra situación actual. ¿Cuánto ha cambiado el Perú en esos aspectos? Mira, una cosa que siempre digo al público ahí es que el Gloria del Pacífico no es una apología a la guerra, ni tampoco unicitar un odio a Chile, para nada. Es más, yo me estoy yendo en unos días a Chile, al norte de Chile, para ser parte de la gira internacional, porque también he estado en otros países. Y ellos están muy interesados, ¿no? Nunca falta ahí al chauvinista que mete maleta, ¿no? Claro. Pero nada, se lo neutraliza o se le explica y ya se queda ahí nomás, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? De verdad, la película tiene ese propósito de hacer ver que 138 años después seguimos cometiendo los mismos errores por los cuales perdimos la guerra, ¿no? Divisionismo entre peruanos, racismo, corrupción política, traición. Y hasta ahora se da, ¿no? En las noticias ustedes están narrando la historia al público. Ahorita somos parte de la historia. Entonces, esas cositas a veces no quieren mostrarse, porque seguimos en lo mismo, ¿no? Y ahora de repente es un poquito más, no sé si fácil de lograr, pero a la vez fácil de descubrir, porque hay redes sociales, hay formas más masivas de denuncia, ¿no? Entonces, cosas como estas a veces más de poner atrás, pero en verdad no tienen por qué, porque en verdad la película, como digo, no enfatiza o no promueve un odio a otro país, sino más que nada amor a la patria y siempre les digo motivarlos a ser patria. Entonces, cuando la gente sale de las funciones y me abraza, ¿no? Y me besa y me dice, gracias por hacerme amar al Perú y los motiva a ser patria, eso es lo que necesita el país. Porque además, en medio de todas estas debilidades nuestras, que es mucho más que debilidades, ¿no? Esos errores que seguimos cometiendo, sin embargo, aparece también ese egoísmo del ciudadano, del peruano que ama a su patria y la defiende, ¿no? Es correcto. Y eso es lo que motiva a muchos que quizás ahorita piensen que ya hay que tirar la toalla, no tiene cambio. Yo sé que es difícil, pero sí nuestros antepasados, nuestros hermosos hermanos de patria de antaño, dieron hasta la vida por nosotros para cambiarnos y dejarnos este país que tenemos ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que ese sacrificio no sea en vano? Y esa es la misión de la película, más que nada motivar a ser patria, ¿no? Es quejarse y dejar malo a otros, porque siempre nos enseñan que ellos son los malos y nosotros los pobrecitos, ¿no? O echarle la culpa a ellos es más simple, ¿no? Es mejor mirarnos a nosotros mismos y ver que se puede hacer cambio. ¿Qué regiones has visitado ya en estos cuatro años? Trujillo, Chiclayo, Huamachuco, acá en Lima, vemos que ya hay como 15 temporadas acá, en Huancayo, en Ica, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Hilo, Juliaca, Puno, Pueblitos del Brahe, porque es donde hay bastante narcotráfico y terrorismo, porque hay ausencia de patria. Vamos a ir a Puerto Maldonado, estamos gestionando y también otras ciudades del país. Ya hemos estado en la colonia peruana de Estados Unidos en Nueva Jersey el año pasado. Ahorita estamos yendo al norte de Chile, el próximo año vamos a ir también a Santiago, también a Bolivia, también en Argentina y otros países posiblemente que estemos gestionando. No es fácil, como te digo, pero bueno, mira, son ya más de un cuarto de millón de personas que la han visto y más de 45 mil alumnos, porque son cientos y cientos de colegios que hoy funcionan en las mañanas, los interesados siempre se comunican con nosotros al Facebook de Gloria del Pacífico. Eso quería preguntarte, porque quizás, yo sé que estás teniendo un éxito extraordinario y me alegra muchísimo, sobre todo si estás llegando a este público como estudiantes, escolares, ¿no? Pero puede también haber mucha gente que no sabe cómo puede ser para ver la película, estando aquí en Lima, por ejemplo. ¿Dónde es que pueden...? ¿Puedo promocionar? Por favor, para eso... Bueno, amigos de UCI Noticias, aquí estoy Juan Carlos Uganes, como director de Gloria del Pacífico, y quiero invitarlos, mira, estamos cerrando este fin de semana, esta, creo, temporada número 15 en Lima, ya hemos estado todos estos años en provincias y también aquí el fin de semana pasado, y este fin de semana 27, sábado 27 y domingo 28, tenemos doble función diaria, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, 4 de la tarde y 7 de la noche, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. No es la escuela militar, hay mucha gente que se confunde, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, que está justo al frente de la bajada de Aguadulce. Uno sube a la bajada de Aguadulce y hay como un esplanado donde dan cañones antiguos, todo. Sí, claro. Esa es la escuela de guerra, o al costado del Caen. Claro, está más fácil, al costado del Caen. Ahí, a las 4 y a las 7, solamente están 10 soles adultos, 6 soles niños y escolares, y sirven a estas funciones, no solamente para llevar el mensaje de patria, sino también para reunir fondos para hacer la secuela. Me olvidé de decirte, en esos 6 años de investigación histórica, vi muchísimos temas que para meterlos en una sola película hubiera hecho duros mucho. Entonces decidí dividirlo en tres, y esta primera entrega es sobre la campaña del sur, Surtagna de Arica con Bolognesi, y la segunda parte de filmarse va a ser la campaña de Lima y Labreña. Que se viene, entonces. Con Andrés Avelino Cáceres. Que se viene. Sí, sí, sí. Perfecto, y lo anunciamos aquí entonces como primicia en UCI Noticias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Suscríbase al Facebook de Gloria del Pacífico. Ya lo sabe. Bueno, nosotros vamos a una pausa, pero volvemos, y hasta Antonio Astocondo, listo, listo, con toda la información deportiva, para compartirla con nosotros. Gracias.